TV Red con el gentil hospicio de Reca Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, que amanecerá con una escasa neblina, nubosidad parcial durante la mañana y nublado durante la tarde. Con una mínima de 1 grado y una máxima de 13. Torres del Paine tendrá un día espectacular, nubosidad parcial sin variaciones de nubes, llegará a tener una máxima de 17 grados. La ciudad de Porvenir tendrá el clima intermitente durante la mañana, parcial con nubes y más despejado hacia la tarde, con una mínima de 3 grados y una máxima de 15. Visite nuestro showroom Treca Sur Recocenter y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. Para el día de mañana, nuestra ciudad de Punta Arenas comenzará una mañana agradable de nubes y sol. Después del mediodía, registraremos una temperatura máxima de 15 grados. Puerto Williams, aquí cambia un poco el clima, se va al sol para que se impongan las nubes, pero las temperaturas no bajarán de los 3 grados. Nuestra Antártica Chirena se mantiene en el clima, nublado y con lluvias débiles, con una mínima de menos de un grado y una máxima de cero. La farmacia de turno para el día de hoy es La Estrella, ubicada en Ignacio Carrera Pinto 716. El central para mañana nos recuerda a Gerardo. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TVREP. Y recuerde que TVREP, a partir de las 22 horas, se encuentra autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. ¡Nos vemos! Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Suzuki Swift Sport Pensando en aquellas personas que necesitan de un auto compacto, pero que a la vez sea de una línea única y deportiva. El interior del Swift Sport posee toda la comodidad y tecnología para disfrutar de un viaje placentero. Este Suzuki es un vehículo ágil para conducir en ciudad, pero sin dejar de lado toda la dimensión de conducir un deportivo. Suzuki Way of Life y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.